Representando a un hijo de mi galera Soñando sobre ruedas, el magro es muy grande De chivo a las papelas, magas a la azuela Con la lija hasta que duela Rompete la escuela, se la falta en nuestra escuela Para tener un truco hay que tener un par de huevas Las tablas son sus salas, vuelan sobre tu piscera Mucha perraquera, skaters hacen trips Roydes haciendo flops Unos bailan poppin, otros bailan robot Arten en las ruas, es la esencia del hip hop Bro, entonces socia como fue Todo tal y dama que no parlo con los gays So no somos chiños, prende fuego, hace beck Manda pa' carallo, alcalde, ya ya es de heck